¿Dónde coño estaría Dragón? Pues te dejaré la tarea de darle like al video, que si llegamos a 20 liquecitos, la sacaré. Sabo está en una cárcel de Mare y Joa y no sabemos el movimiento que hará Dragón para salvarlo. Si no entiendes de qué porongas estoy hablando, te invito a pasarte por el video anterior a esta teoría general. No te asustes, son solo 6 minutos. Sin más que decir, comencemos. En el video anterior di unas cuantas razones por las cuales creo que Luffy y Doflamingo se aliaron en la hipotética prisión donde estarían este último y Sabo, pero en ningún momento incluía a Dragón. ¿Por qué? Resulta que por lo poco que conocemos de Dragón podemos intuir que es un tipo calculador. ¿Qué sabe dónde está parado? Posiblemente haya sido un marín en su momento y de ser el caso, este manejaría información bastante pesada. Si sumamos todo esto, obtendremos a un sujeto muy astuto, por lo que no creo que este vaya de buenas a primeras por Sabo. Creo que esperaría que cierto personaje se abriera el paso en esa hipotética prisión, facilitando más su cometido. Por lo que, luego de que Luffy saque a Sabo de la prisión, su padre llegaría a rescatarle. Pero, ¿qué pintaría la marina en esto? Pues obviamente no se quedaría de brazos cruzados. Primero que nada, no creo que Luffy la tendría fácil para sacar a Sabo de ahí. Obviamente habrían pesos pesados de la marina protegiendo esa prisión, más aún dando por hecho que los sombreros de paja y el ejército revolucionario estarían por venir. Pienso que personajes como Smoker, Tashigi, Fujitora y hasta el mismísimo Grimbull serían las piezas clave para resguardar dicha prisión. También contando con el apoyo de Magellan, quien buscará redimir los fallos cometidos en Impel Down. Razones suficientes para que Luffy se aliara con Doffy para poder escapar de ahí. Pero, ¿qué pasaría con el resto de la marina? Pues obviamente estarían esperando estratégicamente al ejército revolucionario. Por lo que no es descabellado que Kizaru y Akai no estén presentes en dicho lugar esperando la llegada del que es llamado el peor criminal del mundo. Por lo que por un lado tendríamos a los Mugiwaras y Sabo intentando salir de la prisión. Por otro lado tendríamos a Doflamingo en búsqueda de los Tenryubito. Luego estaría el ejército revolucionario aproximándose al lugar de los hechos. Y a la marina ubicada estratégicamente para darle una emboscada al ejército revolucionario. Por lo que sería cuestión de tiempo para que estos últimos dos bandos se enfrentaran. Haciendo un paralelismo claro con Marineford. Siendo otro arco en donde un padre junto a su bando se enfrentara a la marina en busca de su hijo. Puesto que para Dragon Sabo podría hacerlo. Ya que desde que le salvó este se hizo cargo de él. En el momento en el que estos bandos se enfrenten claramente habrá una ventaja por parte de la marina. Más que nada por su ubicación estratégica. Y por la cantidad de efectivos que ésta posee. Teniendo al mando de la guerra a Kainu. Que tranquilamente podría enfrentarse a Dragon. Y a Kizaru encargándose de cualquier otro revolucionario. Habría una ventaja importante por parte de la marina. Cosa que unos exhaustos Mugiwara podrían cambiar al entrar en la guerra luego de salir de la prisión. Equilibrando la balanza a tal punto en que a Kainu se viera en la obligación de jugar sucio. Dejando a Dragon muy mal herido gracias a su gran aguante y destructivo poder. Se abalanzaría contra su hijo Sabo. Quien al tomarlo por desprevenido le mataría. O al menos no si su padre se interpusiera. Aquí es donde el paralelismo se rompería. Puesto que al ser Sabo quien estuviera en peligro en lugar de Luffy. Fuera su padre el que lo salvase. Sacrificándose así como lo hizo Ace en su momento. Cosa que detonaría al usuario de la mera mera. Que junto a su hermano se enfrentarían a Kainu en una batalla a muerte en donde este último moriría a manos del revolucionario. Quien vengaría a su hermano y a su padre con la ayuda de Luffy. Con la caída del almirante de flota la marina no tendría manera de remontarle la guerra a la alianza de mugiwaras y revolucionarios. Pero esto no sería un paralelismo si no contáramos con la aparición de cierto pirata que acostumbra a hacer sus movimientos cuando la gente es más vulnerable. Tich habría tardado en aparecer sabiendo que en Mareilloa existen cosas que seguramente él necesite para conseguir el One Piece. No desperdiciaría esta oportunidad para meter su nariz en este asunto. Más aún habiendo una Zohan muy importante con la que pudiera completar su trío de frutas ultrapoderosas. Por lo que haría acto de presencia en el momento en el que a Kainu no sea un problema para él. Y teniendo a la mayoría de los combatientes de ambos bandos bastante desgastados. Se abriría paso al castillo de Pangea donde buscaría efusivamente tres cosas. La cámara subterránea donde conseguiría información valiosa referente al siglo vacío que le servirá para llegar a Locktel. A In-Sama para acabar con su vida derrocando al gobierno mundial e instaurando la nueva era de la piratería. Donde la anarquía y la ley del más fuerte serían las bases de este nuevo mundo. Y por último pero no menos importante a Sengoku para hacerse con su fruta del diablo y completar un trío super poderoso que lo haga prácticamente indetenible. Pero a todo esto que pasaría con Doflamingo y que papel jugaría Okiji sabiendo que este es un renegado de la marina y que ahora es aliado de Teach. Pues como en el último video, 25 likes y te revelaré dos cosas. El final de la teoría y el que me abastece los hongos alucinógenos que me meto para escribirlas. No te olvides de suscribirte. Yo fui Naporonga y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!